Que perdieron la lucha Nos vamos ahora a la lucha del campeonato mundial semicompleto Lismar campeón contra el satánico retador Esta lucha tuvo lugar en la arena Isabel de León, Guanajuato Que registró una excelente entrada Lismar como campeón salía a defender con todo el título Patadas voladoras hacia el pecho Va hacia el toque de espaldas Va el conteo del referee Espectacular también el referee 1, 2, 3, se acababa la primera caída Todo parecía indicar que el genecillo azul Retenía el título Pero faltaba historia Aquí un tope invertido Pero con la rodilla está recibiendo el satánico Lismar Y el bigote es el referee Dice que no había foul Lo que aprovecha ese desconcierto el satánico Para mandar con un candado a Lismar Al toque de espaldas 1, 2, 3 Y esto se empataba Faltaba todavía la decisiva Pero el satánico tenía que ir por todo Era el retador, era el hora o nunca Vaya vuelo espectacular de Lismar 1, 2 Y cuando parecía el tercero El satánico saca fuerzas de flaqueza Y aquí le van a aplicar la de a caballo Parecía que Lismar Lograba el objetivo Ahí está con ese fuerte castigo Pero vea usted que hábil El satánico 1, 2, 3 Nuevo campeón del mundo Lo hizo cuando la de a caballo No fue bien aplicada por Lismar Fue aprovechado por la experiencia del número 1 El satánico que es Nuevo campeón mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!